Por medio del programa de abastecimiento institucional, el Consejo Nacional de Producción le compra productos a 27 agrupaciones ubicadas en la región Brunca. Nosotros básicamente tenemos el CNP a través del programa de abastecimiento institucional, apoyamos a nuestros productores agropecuarios comprándoles su producto para todo lo que son las ventas al Estado. Quiero decir con esto, ventas al Estado es que nosotros tenemos que por ley, hay una ley que obliga o por lo menos así establece que las instituciones públicas del Estado que manejan presupuestos para alimentos tienen que comprar sus productos al CNP. Nosotros somos facilitadores de nuestros productores, la ley nos establece que son a los pequeños, micro, pequeños y medianos productores que tenemos que comprarles los alimentos para que a través de este programa, pues ellos se vayan fortaleciendo en ese espacio de comercialización. ¿Qué tipo de organizaciones son? Están nuestros clientes prioritarios, meta, son las organizaciones de base social, en este caso los centros agrícolas cantonales, las asociaciones de productores agropecuarios, las cooperativas, ¿verdad? Que son las que nosotros por lo menos le damos más prioridad porque para eso así lo ha establecido la ley. Pero también hay otras pymes, agroempresas formadas por familias que también es importante porque ellas le compran su materia prima a los mismos productores. Entonces lo que hacemos es que hacemos encadenamientos con las pymes para que toda la producción, todo el producto que nos vende a nosotros se ha adquirido también de los micro, pequeños y medianos productores. ¿Qué compran? Compramos en la línea de hortofrutícolas todo lo que son las frutas, los vegetales, las hortalizas, lo que son productos cárnicos, todo lo que son lácteos, abarrotes y todo lo que requieren nuestras instituciones públicas. En este caso le abastecemos al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, abastecemos al MEP, abastecemos al MINAI, a la Caja y a otras instituciones que nos compran. Muy importante, ¿verdad? Porque estos productores, por lo menos los de granos básicos, ellos nos venden a nosotros frijol para todo el país, no solamente para abastecer aquí a nivel regional, sino que ellos venden el frijol para todo el país, ¿verdad? Nosotros a través del programa les estamos comprando porque ellos producen en dos cosechas, ¿verdad? Entonces cada vez que ellos salen con su producción, el PAI, que sí se llama el programa del CNP, le compra para toda esta clientela, ¿verdad? A nivel nacional. ¿Esas agrupaciones tienen que cumplir una serie de requisitos? Nosotros, para poder comprarle a una organización, ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos, se tienen que inscribir primero al programa, tienen que cumplir con todos los requisitos de ley establecidos para poder ingresar a nuestro sistema. Una vez que ya ellos estén debidamente registrados en el programa, entonces nosotros empezamos a asignarles cuotas de mercado conforme ellos vayan entrando, pero sí tienen que cumplir con todos los procesos, ¿verdad? Para poder incorporarse. Y la idea es que cada vez nosotros podamos ir incorporando más clientes, más instituciones públicas, ¿verdad? En este caso tenemos a muchas que todavía no se ha cubierto la alimentación, como es el caso del MEP, ¿verdad? En MEP todavía no los hemos podido abastecer a todos, porque esto requiere toda una logística de parte de nuestras organizaciones. Ellos tienen que hacer grandes esfuerzos y estar bien capacitados para poder entregar su producto, que sea de calidad, inocuo, y también tener toda la logística, los medios de transporte y demás, para poder ir a dejarlo al punto de entrega. Ellos son los que van directamente a entregarle al cliente, casi que en la cocina, todos los alimentos. De esta manera buscan suplir con productos de la zona a las instituciones. De esta manera buscan suplir con productos de la zona a las instituciones.